Uruguay está en la final de la Copa América, señoras y señores, me importa muy poco tener la garganta en el estado que la tengo, dulcemente agotada tengo la garganta, dulcemente cascada tengo las cuerdas vocales, Uruguay está en la final de la Copa América 2011, con dos goles de Suárez, con dos goles del entrenador, tremendo, Uruguay 2, 0-0 el domingo. Nos vemos en Núñez, grandes responsables de estas gargantas cascoteadas, grandes responsables hace un año de un festejo histórico, grandes responsables de que Uruguay esté ahora saboreando otra vez una final continental, ellos, que están en la cancha, ellos, orientados por Cavares, ellos, una expresión de equipo, eso es Uruguay. Uruguay finaliza cuando desde allá abajo levantan el pulgar, los dirigentes de Uruguay están aquí en el piso interior y saludan, y el pecho de la vida se va allá, avanzada, se va allá. El grande responsable también es Donato Ríos, a Ciccar, ah, grande responsable de los hombres celestes, es un gran, un gran, un gran cuerpo técnico de la SAD, los jugadores de Uruguay en la mitad de la cancha, cuando, la expresión de la gente en la tribuna, sí, que, el pecho. Y ya esperándonos en un lugar preferencial, esperando el pasaje de los protagonistas de esta noche. A ver si le puedo dar una mano a Juan Carlos para que le vea un poco la garganta. Hoy con alguno de los que, por ejemplo, el Pepe Ferreira. Corrieron otra vez, esta vez sin alargar. Sí, sí, estamos muy contentos, muy conformes con los rendimientos. Y bueno, ahora vamos a tener en alguno día más recuperación para la final. ¿Cuánto ve la cancha en el jugón contra los muchachos además? Y bueno, la cancha estaba muy mala, muy mala, muy despareja, se movían los panes. Pero bueno, era la cancha en la cara a los güeyes. ¿Ahora qué esperá? Muy bien. Pasa también por allá el profe Barreiro que nos saluda a la distancia. Ahora todo con igual, en lo que dice el profe Barreiro. Más acá está apareciendo, saliendo de la pobreza, todo este túnel de esta manga, Sergio Marcarián. Ha caído también con un grito de Marcarián como técnico, con los primeros dirigidos a Paraguay, antes de José Luis Uruguay. Llegaba 5 partidos, cae en el sexto por primera vez Marcarián, enfrentando por Uruguay. Muy buena estadística, por favor. Sí, mire ese hito. Pasa también al olvido, la última, no al olvido, porque si no había quedado muy atrás, la última victoria de Uruguay por Copa América entre los peruanos. Pasaba de la primera selección del sol, después, pasaba de otro día. ¿Cómo lo dije? Está bien, estoy esperando. ¿Ya estás? ¿Ostedes estás? Sí, sí. ¿Estás? ¿Tú no venís? Fuerte, muerte. A ver, a la fecha. A ver. Venga, ya está como loco, pero bueno. A ver, entraste. Eestime muy cerca. Sí, estoy cerca. Sí, estoy cerca. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Se sigue pasando el corte, muy sencillo, para siempre, impresionante. Vamos, Arre. Todo está. Ahí está. Y en la final, como vamos a decir, el desgaste de este hombre fue muy importante, sobre todo en el primer tiempo. Me gusta. Bien, la verdad que muy contento que nos metimos en la final de la Copa América y bueno, va a estar a seguir para adelante. Bien, gracias por esto que dejaron. ¿Cómo terminaste? A ver, ¿esto es recuerdo de aquel golpe? No, ya lo tenía, pero bueno, me lo abrió un poquito más. Bien arriba, el Capitán Lugano. Para algunos en especial que me pidieron la nota con el Capitán, ¿cómo terminaste? No, la verdad que un poco de río ahí del tobillo, pero bueno, contento porque se consiguió pasar para la final, sabía no el partido difícil, pero creo que contestaba el vencimiento igual para la final, ¿no? Arrastraba lo del tobillo desde hoy. No, lo arrastraba el partido pasado y ahí es imposible. Vargas, Vargas, a veces no hay lo de Vargas. No, un jugadorazo, ¿no? Un jugadorazo complicado, pero lo paramos bien. Junta Guerrero creo que ellos prácticamente no ocasionaron chance de gol y por eso igual que justo con eso se va. Para vos, el Capitán.